los vetas hemos llegado a ya comidito gracias a dios si mire hasta el perrito sale alegre cuántos perritos tiene dos la negra puede pasar un mes de bañarse bueno profeta ya pues hoy cumplió de ir a esa audiencia pero no no pudo hacer nada ojalá la abogada a mí me dijo que había arreglado y que le iba a llamar para ver que le habían dicho vale que usted como siervo de dios siempre cumplen es que el problema de que como ellos no creían que yo ahí estaba de seguro por eso fue que me dijeron que me podían encerrar antes me han dicho que era desobediente pero no lo soy desobediente yo estaba allí desde las nueve desobediente y el guardia que había ahí me dijo siéntase allá me dicen y andaba mi esposa pues lo sentamos allá le digo es que voy a una audiencia le digo que me toca no me dice siéntese allí y con quien le toca con le digo me toca con la abogada cristia cristi y usted dice no no ha venido me dice siéntese pues allá allí estaba donde se tocó en ese juzgado sentado con mi esposa y la niñita tierna que andábamos la nieta ahí sentadito y no nosotros no no hacíamos de que podía habernos puesto mejor y ellos dicen que lo hicieron siempre alguien lo hizo a favor mío pues o no sé cómo estuvo si pero la verdad que yo ahí estaba si lo que usted no hizo fue escuchar que es lo que que es lo que decía eso es y eso es y si han dicho que yo me había rehusado a no presentar pero yo ahí estaba y luego que a las otras licenciadas les dije aquí estoy me fui de la secretaria allí a otra abogada no sé y ahí ella me sacó el papelito y luego se dieron cuenta que allí estaba en de las nueve yo de la mañana que bueno va así es no pero que usted cumplió yo cumplí con la orden que se me dio si incluso anduve en las otras oficinas buscándola a cristi a ver si como ser mi abogada que tenía entonces buscándola como hombre decente y como hijo de dios buscándola así es y esa doña suya que lo acompaña siempre va siempre no se despega usted es la bendición de dios hoy me quería llevar un hijo hoy a que me acompañara porque ella siempre es la única que anda conmigo ajá pero no pudo ir él entonces le digo me llama que no va ahora reley usted y acompañe pues al fin que ella se levantó en fe y me fui a acompañar y he andado con ella y si cumpliendo una orden terrenal que se me dio de que fuera ya a esa audiencia o a firmar no sé qué pero que la verdad que con el poder de dios lo hice estar presente ya a las nueve punto ella estaba porque así decía en el papelito ya a las nueve tenía que estar presente tenemos que obedecer a las autoridades de la tierra porque así como se ven las autoridades de la tierra así están escritas en el santo libro del dios de la gloria así lo veo escrito entonces tenemos que obedecer así como está escrito en la ley de dios así es me venía contando fíjese que yo soy bueno para escuchar historias usted yo creo que es la persona correcta para contarnos historias en base a dios que que ha visto milagros que una mujer por acá que por allá que tenía esto que más que más así cosas tiene como la que me venía contando en el camino experiencias de vida que ha visto usted don rafa hermano fíjese que dios yo tengo varios testimonios que contar a mí me gustan escuchar los testimonios si es bueno fíjese que en una vez yo estaba comenzando a levantarme en cristo jesús con mi pastor y resulta que llega un impío y me dijo que no quería escuchar a mí hablar de dios pues le digo yo pues no le digo la verdad que yo aquí donde vivo habló de dios pero tampoco no le hago el mal a nadie pues me dice fíjate me dice que yo solo necesito me dice nada más decirte algo que me puedes decir solo necesito me dice un tiro para vos me dice y dos para ese perro me dice tenía un perro yo que se me acuerdo que se llamaba tiles ese perro me lo mataron con veneno hermano y quiero decirle para un testimonio que yo no me dio miedo lo que hice en ese momento fue ser tocado el espíritu santo en ese momento oro que hizo y le dije el varón cuando se me paró así con un pistolón satánico que será su dios de él oiga que palabra era su dios le digo porque no está vivo y yo le dije el varón le digo el señor que te escuche le digo tus palabras que has dicho le digo ante de mí y ante mi esposa y mis hijos le digo que no quiero dejarlo vuelva y me dicen por qué dices eso porque el dios que yo alabo le digo es mayor sobre todas las cosas y si tú estás sin cristo le digo dios te va a poner el ángel y está escrito de una sierra le digo y yo te voy a demandar con un amigo que tengo y me dicen cómo se llama tu amigo porque como por ejemplo el impío el imperverso si le dicen de un amigo a él se le viene a la mente que es un amigo terrenal o el diputado el alcalde o el diputado el alcalde un juez le digo no el amigo que yo tengo se llama jesús de nazaret y por qué me dice jesús me dice es que es a quien tengo que ponerle queja le digo cuando alguien le digo me falla sobre a lo material sí ah me dice y se enojó y me repitió la palabra le dije varón yo no sé le digo tu conciencia y lo señalé con el dedo tu corazón y tu mente le digo sólo dios te la conoce pero si lo has hecho le digo de buen fondo que yo pierda mi vida entonces ahora mismo le digo necesito tu nombre propio y apellido para entregártelo le digo en las manos de dios sólo tu nombre necesito para entregarlo y el hombre se levantó y me dijo yo soy gulano hermano y no anduve viendo me acuerdo había una nube de piedra era una nube no es que era era poquito y yo no respeté a donde ni que mano y le dije padre en el nombre de jesús levanto mis manos me levanto en fe y entrego la vida de este varón en el nombre de jesús y le dije tres veces mi hermano al dios de la gloria en el nombre de jesús cuando le dije las tres veces hermano vino el espíritu santo a mi vida y él me miró con vuestros ojos y empecé a llorar hermano y empecé a llorar y empecé a llorar hermano el señor hizo un milagro tan grandote tan grandote que fue hermano un milagro que con vuestros ojos miraremos la recompensa que reciben hermano reguito de haberme amenazado el varón ese a los 15 días por ahí iba mi esposa atrás de mi hijo a castigarlo mi hijo se sentió se sentió de huida que lo tenemos presente fue aquel que está allá sentado mi esposa va a traer de él a castigarlo a castigarlo él aquí está mi hijo el quien sirve de presentar al testimonio de los que alaban a dios lo que suceden cosas maravillosas para limpio que no cree en dios y yo le dije padre yo te lo entrego le digo mira mi vida que este hombre dice que me la va a hacer cortada de un balazo mira la vida de mi perro le digo que no le ofende a nadie padre pero lo que sí que hago es el milagro le digo que mis hijos no van a quedar guermas usted se entraña el poder y la gloria le digo y el milagro está hecho y vino una palabra a mi mente y le dije padre le digo me lo sacas de este lugar este varón o me lo limpias en el nombre de Jesús y empecé hermano a temblar mi cuerpo empezó a temblar mi cuerpo y aquella palabra después que la dije hermano yo la repetí le digo padre si he pecado con esta palabra que le dije perdóname perdóname papá Dios le dije porque yo le dije padre lo sacas de lugar le digo o me lo limpeas papá y le dije córtalo señor para yo quedar libre y luego mente mi hermano es un testimonio precioso aquí en cámara lo estoy contando para alguien que está viendo el video mi hermano aquí donde estoy hablando al frente de la cámara Dios se compadeció de mí y lo que yo le dije que no quería que mis hijos que eran guérmanos Dios me escuchó mi clamor y a los niñitas allí mi esposa iba atrás de mi hijo que se llama Levy hermano y quiero decirle que mi hijo y mi esposa se fueron a montar sobre de quien se llamaba el difunto ya estaba haciendo serio mi hermano y lo horroroso que hubo ante el público en general hermano que no tenía sus ojos habían sido tomados en vuestras manos por medio del impío ya no los tenía mi hermano aquello fue triste y viene mi esposa a la carrera y me dice mire que hay un muerto le digo no se preocupe le digo que los que estamos le digo con Dios no moriremos el Dios de la gloria que alabamos le digo es un Dios bueno y si es un Dios de poder hermano y empezaron a llorar las gentes y empezaron a aclamar que lo levantaran y no hubo una familia lo digo en cámara que los recogieran y los que venían a mi casa me decían don Rafael lo limpiaron me decía ya está limpio y lo que decía en su vida me decía hoy está haciendo serio hermano y los condolimos los condolimos y fuimos a recoger y que bello es Dios hermano dice la Biblia en su santo libro que con vuestros ojos miraremos la recompensa que recibe el impío hermano y por mucho que me aburrezca el mundo y mi familia pero más Dios está conmigo donde quiera que yo vaya y donde quiera que esté así como estoy en esta casa que Dios me la da es un testimonio que para alguien que no cree que Dios tiene el poder de dejarlo libre de cualquier enemigo que lo crean hoy que lo estoy justificando que Dios tiene el poder para dejarlo libre hermano y cuando las sentencias no hubo nadie que se metiera por mi no hubo hermano no hubo tío no hubo sobrino nadie incluso se dio en cuenta la sentencia y me sentí huérmano y yo le dije padre pero el único que sanas y el único que hace la limpieza eres tu papá y empecé con lágrimas y para terminar le he contado solo están los huesos en el campo sanado luego ese mismo día fue recogido por la tarde y metido hermano a una iglesia bautista conservadora donde yo he perseverado en ese templo de la casa del señor allí fue recogido el varón ese y atendido por todos los hermanos en cristo y mi pastor lo hacemos para la gloria de dios poner un grano de arena en los que necesitan hermano y aquello fue triste hermano aquello fue triste mirar el rostro de aquel varón y viene en mi mente un versículo lo que dice hay y aquello que toquen uno de mis ungidos es mejor atarse una piedra o un molino y arrojarse a lo más profundo de la mar oiga el que toque a dios porque el pecado más grande dice que le toca a la niña de vuestros ojos del dios de la gloria cuando se mete con un hijo de dios así que yo por eso no tengo temor porque otro me juzgue yo sé que si dios está conmigo quien hace la limpieza es dios cuando alguien no me quiere quien me protege es dios y el me guardará todos los días de vuestra vida en el nombre de jesús en el nombre de jesús mire y empezamos a trabajar en la obra hermano en lo material y empezamos a congregados y me decían los amigos hermano que dios tan bueno me dicen que no tenemos como pagar hermano y eso es lindo cuando uno cree en el señor de manera de manera que por mucho que me matieran nunca he andado en el monte de huida hermano siempre dios me ha dado la autoridad de andar rodeado de ángeles de yo a mi cuerpo en el nombre de jesús y me he cruzado por donde yo he querido y dios me guardará y me seguirá guardando en el hueco de su mano en el nombre de jesucristo esto solo dios lo hace mi hermano no lo hace el hombre no lo hace el impío no lo hace el imperverso pero dios más con todo me recogerá para los que creen en su nombre mire que lindo y tenemos el privilegio hermano mire los que alabamos a dios es posible de no pagar ni tan siquiera un autobús para hacer llegar a vuestra casa donde tengo mis hijos que testimonio mire que les estoy dando a ustedes mismos dueños de esta cámara que ustedes mismos me recogen donde me encuentran por ese tocoa y me pueden encontrar en Olanchito en Zabá a donde quiera que me encuentren y yo estoy más que seguro que en el nombre de jesucristo me van a traer de vuelta a mi casa y no pagarían 5 porque ustedes conocen mi tema aquí en alabo que es a un dios vivo de poder a un dios que todo lo puede a un dios que todo lo sabe a un dios que nos da fortaleza en el nombre de jesús y el testimonio más grande es que dios me ha enseñado a perdonar que juzgue a dios no yo porque yo soy un ser humano de carne y hueso yo el que me hace un daño todo se lo dejo al dios de la gloria y el que va a su para es jesucristo y el dios viviente no soy yo por eso gracias a mi dios por los que me juzgan gracias a mi dios por los que me mal quieren y que dios me lo guarde cada día todos los que no me quieren este día deseo lo mejor para ellos que dios me lo guarde y que dios me lo bendiga grandemente a todos los que no me quieren en el nombre de jesucristo una bendición para ellos grandemente en el nombre de jesucristo porque así lo hace la persona que ha creído en dios perdonar a quienes los ofenden para un día tener esa confianza que dios también a vosotros los perdonar si yo le digo padre perdóname y yo perdono a quien me ofende también dios me va a perdonar a mi si no no voy a ser perdonado la biblia lo dice y tenemos que afirmar lo que la sagrada escritura dice en el nombre de jesucristo amén amén así es